Arrasando aquel madera Fui subiendo la montaña, el dolor que había en mis huesos Fui llegando a las entrañas, pero aquel era el mandato Por el cual yo estaba allí, tuve que entregar mi vida Fue por ti, tú no creas que yo supe Fui consciente en lo que hacía, todo era necesario Aunque mucho me dolía, ante el Padre yo era el hombre que Debía así pagar los pecados por toda la humanidad Soy Señor, soy el único que puede darse solución Por amor yo vi mi vida, fue por ti lo ves Y he venido a decirte otra vez Soy Señor, soy el único que puede darse solución Por amor yo vi mi vida, fue por ti lo ves Y he venido a decírtelo otra vez Yo te hice compañía, muchas veces quise hablarte Me miras de confundido, con la mente en cualquier parte Sal corriendo de ese mundo mientras puedas decidir El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir Soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído También muchos hoy son salvos, por la fe que me han tenido Te has metido en un problema que no sabes afrontar Si tú quieres hoy, yo te puedo evitar Soy Señor, soy Señor, soy el único que puede darse solución Por amor yo vi mi vida, fue por ti lo ves Y he venido a decírtelo otra vez Soy Señor, soy Señor, soy el único que puede darse solución Por amor yo vi mi vida, fue por ti lo ves Y he venido a decírtelo otra vez Soy Señor, soy el único que puede darse solución Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video